Bueno, muy bien, seguimos en todo lo que pasa. Queremos contarles que este fin de semana, este sábado, se va a realizar el tercer concierto ecuménico e interreligioso en Santa Fe. Están visitándonos aquí en nuestro estudio, aquí en nuestro programa, el presbítero Sergio Canaguzúcu, ¿lo dije bien? Sí. Bueno, parroquia Nuestra Señora de la Merced. Buen día, bienvenido. Buen día. Alberto Zulam, de la colectividad israelita Joría en Santa Fe. Walter Altar, Iglesia Evangélica. Buen día, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, podemos decir que la parroquia Nuestra Señora de la Merced es un poco cabeza de organización de este encuentro de mañana. Sí, la iniciativa nació de unos jóvenes de la comunidad, hace tres años, es la tercera edición que se va a hacer, y junto con otros cristianos creo que se convocó a las iglesias evangélicas primeramente, por eso se llamaba ecuménico. Ahora este año, la gracia de Dios también nos hace participar con los hermanos de la comunidad israelita, entonces también ella es interreligioso. Sí, surgió de un grupo de personas jóvenes de la comunidad de la Merced, la parroquia de la Merced. Bueno, y bueno, se han incorporado primero ustedes, Walter, este año Alberto. Por supuesto, me gustaría saber el significado que ustedes le dan a este encuentro. Tiene significado en distintas connotaciones. Primero, creo que es la verdad, somos primero con ellos, y también con ellos, casi vecinos de la zona de la ciudad. Ustedes somos amigos, compartimos muchas cosas, después tiene una connotación cultural, todo lo que tiene que ver con la música, con la expresión, con lo que sale del sentimiento del corazón, y sin lugar a dudas también tiene una connotación espiritual, en la cual también estamos unidos para un poco hacer del canal de la música la expresión del alma y del espíritu, la relación con Dios también. Lo importante es que se generan distintos estilos, distintas culturas, y hace de todo esto una ocasión especial para juntarnos y disfrutar, para nosotros y para la gente también. Seguro, y mostrar que se puede trabajar en este caso en conjunto para realizar una fiesta como la del sábado, como la de mañana. Alberto, ¿es así? Es así, para nosotros fue muy grato recibir la invitación de la gente de la parroquia de la Merced, porque es parte de nuestra razón de ser como existencia de la DAIA, la DAIA nuclea a todas las instituciones judías del medio, y nosotros creemos que es la manera de construir sociedades justas, plurales, con participación de todos, que es la mejor manera de luchar contra la discriminación. Es decir, cada uno tiene su lugar y el respeto mutuo. Y el respeto obviamente comienza por el conocimiento del prójimo. En la medida de que ese conocimiento se profundiza, se van destruyendo mitos, prejuicios y muros que a veces nos separan por temor al acercamiento. Y yo los felicito por la idea original, porque esta es la manera de compartir y hacer sociedades ricas. Son pasos hacia adelante. Culturalmente y espiritualmente. Claro, por eso digo, son pasos hacia adelante. De demostrar que se puede trabajar en forma conjunta. Sin ninguna duda. Este es el mensaje que creo más importante y contundente que damos con este tipo de eventos. Yo siempre digo que uno tiene ladrillos a disposición. Puede construir muros o puede construir puentes. Preferimos construir puentes. Está bien. Y a propósito, para construir esos puentes hay música este sábado. ¿A dónde va a ser el lugar y qué se va a escuchar? Sé que hay varias propuestas. Sí. El lugar es el Centro Cultural Provincial de Calle Junín. Cada grupo de los tres que están compartiendo el escenario tiene una propuesta artística. En el caso particular de la comunidad judía va a haber una parte de coro. Yo creo que las tres tenemos coros. Y también va a interpretar algunas canciones el Hazán de nuestra comunidad, el cantor litúrgico. Y también algunos bailes típicos. ¿En el caso de ustedes, Walter? Nosotros también tenemos un coro polifónico. Los tres coros se van a unir en algún momento. Y también la participación del grupo musical de nuestra iglesia, que genera todas las actividades de alabanza que tenemos los domingos también. ¿La Merced también propone música allí? Sí. También tenemos un coro polifónico, no litúrgico en este caso, va a ser un cantos cristianos, pero... y también cantos vamos a hacer en común. Los tres coros después se van a unir y van a cantar algunos cantos en común, también con un mensaje de paz y de amor. Bueno, me imagino que la responsabilidad de la organización pasa por ustedes. Y esto hace que tengan que asumir no solamente la responsabilidad, sino también el orgullo de haber puesto en marcha esto, ¿no? Sí, seguro. Es la primera vez, creo que se hace en la historia de nuestra ciudad, un encuentro así, entre varias comunidades religiosas. Eso es importante porque también, como decía Alberto, el conocimiento hace caer barreras, hace caer muros, prejuicios, y también muchas veces podemos colaborar en la construcción de un mundo nuevo, una sociedad mejor, con paz, donde existe el respeto. Seguro. ¿A qué hora arranca todo mañana, entonces? Centro Cultural Provincial. Centro Cultural Provincial, al 27.45, a las 20 horas. No, no, de Calle Junín. De Junín, de Calle Junín. No, no, de Calle Junín. No, no, de Calle Junín. Exacto, a las 20 horas. A las 20 horas arranca todo mañana. Bueno, gracias por la visita. Gracias a vos. Seguramente, bueno, estos encuentros seguirán en el tiempo, porque, bueno, van a tener el apoyo de la gente. Seguramente mañana. Sí, queríamos también comentar que justamente cuando estos jóvenes tuvieron la inquietud, hablaron primero con el Padre Axel, que es el párroco de la parroquia, el Padre Axel les pidió que hablaran con el arzobispo, Mons. Arancedo, y cuando Mons. Arancedo lo escuchó, le gustó mucho, pero le puso una condición, que no fuera la única vez, sino que continuará en el tiempo. Así que es un deseo también de nuestro obispo de que este evento tenga una continuidad en el tiempo. Les tiró la mochila como para decir, bueno, tomen esta mochila, pero trabajen para afirmarlo al encuentro. Así que, mirá vos, si ya están en el tercero, así que, fantástico. Felicitaciones. Gracias. Gracias.